Bueno, y estamos ahora con Mario Mugersa, quien nos trae información de Quim Bafá, que presenta un nuevo espectáculo. Hola, ¿qué tal, Verónica? Nos encontramos en los ensayos de la aclamada agrupación Quim Bafá, quienes este 14 de junio se presentarán por primera vez en el Gran Teatro Nacional. Aquí nos encontramos con Luis Sandoval, director de Quim Bafá, quienes nos va a hablar más sobre el espectáculo. ¿Qué tal, Luis? Cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver este 14 de junio? Bueno, hola, Verónica, ¿cómo estás? Vamos a estar el 14 de junio en el Gran Teatro Nacional con Quim Bafá. La ciudad suena, suena barrio y Quim Bafá de Luces. Para quienes no han tenido la oportunidad aún de ver un espectáculo de Quim Bafá, ¿qué es lo que los caracteriza? Bueno, vamos a ver un espectáculo con zapateo, mucho ritmo, con instrumentos no convencionales y sobre todo con nuestras propias historias, las historias de la lima urbana, de la lima actual. En esta oportunidad van a abordar el tema del rol de la mujer en la sociedad, ¿de qué manera lo van a tratar? Tenemos un tema a propósito de la ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht, que habla sobre una chica que tiene aspiraciones de salir adelante, de salir. Nosotros lo hemos ambientado en un callejón, de salir de su callejón, agarrándose de un hombre, pero ese hombre la maltrata. Entonces, pero ella encuentra otros mecanismos más apropiados para salir adelante y eso es parte de la historia que vamos a tratar ahí en una de las escenas. Un espectáculo para toda la familia. Así es, un espectáculo que mezcla el humor, el zapateo, la danza, la música y el teatro para contar situaciones nuestras, que la gente se va a sentir identificada, además con mucho humor y van a tener una reflexión muy interesante acerca de la problemática de Lima, pero una problemática abordada con humor y fantasía. Bueno, aquí, así que ya lo saben, todos tenemos una cita pendiente este 14 de junio en el Gran Teatro Nacional Quimbafá por primera vez. Adelante contigo, Verónica.